en el próximo capítulo de Tres Familias. ¡Voy a ser papá! No, ya te conseguimos una beca para que estudies ahí. ¿Una beca? ¿Sí? ¿Neta? Empezaba a confiar en ti, Ramonfo, pero ahora me doy cuenta que no eres más que un cliché. Sí, un cliché del típico chantajista sin escrúpulos. No me amenaces, señor, porque si no, ahorita mismo voy con el jefe de guerra y le digo la verdad. Tres Familias. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por color visión, siempre lo mejor.